Vos decís que el Green Dittin no va al club y el Grupo Champagne conduce independiente. El Green Dittin no va al club, eso te lo aseguro. Decime, ¿qué caras o qué nombres tiene el Grupo Champagne? El Grupo Champagne está por el señor Cristian Ritondo, Carlos Montaña, que tenemos como un hinchado unidad argentina, pero en la política. Ritondo del Pro, Montaña del kirchnerismo, Sioane que está con Montaña, que también es kirchnerista, Green Dittin le ocularon ahora a este grupito para conducir el club como figurita, porque él no quería estar, sino fue como un candidato fantasma o sábana. Doman fue un empleado del Grupo Champagne porque tenían que tapar lo que venía abajo. Entonces fue Doman, Green Dittin y Marconi, gente que nunca estuvieron en el club. No sé si es cierto lo que dice, perdón. Pero para un minutito. Por un minutito lo que dice, pero tiene una cosa que puede ser cierta o no. Déjame, déjame. Pero la verdad que estremece. Vos decís que este grupo es el que conduce Independiente. Faltan más, como a Damián y de Open 25, Fabio Fernández de Pertutti. Green Dittin es una pantalla, digamos, decís vos. Pero dijiste antes una cosa que a mí me quedó repiqueteando. Tevez no se puede hacer el tonto porque conoce cuáles son las reglas del fútbol argentino. No se puede quejar. Y ahora... Que hoy lo perjudicaron porque alguna vez él jugó para algún club y también se vio beneficiado. Mi duda es si realmente él saltó porque le saltó el fuerte Apache adentro o mi duda es si a él lo mandaron a explotar contra el Chiquitapia justo en este partido. Por la disputa de que se armó ahora todos los canales, más crista que otra cosa, de pegarle al Chiquitapia, a la AFA, este, al otro. No sé de qué lado viene. Pero lo que sí sé es que él hoy dijo, ayer dijo, o hoy dijo, de que él con este sistema así, él no va a seguir. Sí. Entonces tenemos dos opciones. Si él sigue es porque se hizo corrupto. Y si no se va a ser corrupto y tiene intenciones de hacerse el guerrero y pelearle, yo le pido, por favor, mirándole acá a la cámara, que renuncie al puesto porque el perjudicado va a ser independiente. Acá, en esta, en esta, en esta, en esta. Va a ser independiente. El perjudicado va a ser independiente. Es decir, que si... Tenés dos opciones. O renunciás porque sos honesto y vas en contra y no le debés nada a nadie, pero renunciás, no sea cosa que te paguemos los tres años. O si no, si te quedás es porque sos un corrupto igual que todos. O igual acá no es lo único que me tiene que hacer un puterío para una pelea entre Macri y la AFA. Entonces vos decís que este es un mensaje de Tevez dirigido, desprofeso a Tapia y Tobillino. Sí. ¿Qué son Tapia y Tobillino para vos? Dirigente de la AFA, no lo conozco, nunca hablé con ellos, nada, no sé, son dirigentes de AFA, ¿no? Pero no forman parte de todo ese sistema que... Y bueno, pero está corrompido, ya te dije, desde la época de Grondon, es una continuidad. Una continuidad. ¿Pero ellos también continúan con ese sistema? ¿Son responsables de estas cosas? Ellos no con el sistema de Grondon, sino con el sistema que ellos aplican. ¿Y el que aplican es honesto o no? No, ¿qué va a ser honesto la AFA? Mirá, yo digo siempre, yo hablo de Independiente, ¿no? Si Independiente vamos a seguir apostando en comisiones directivas que están relacionados con políticos, sindicalistas, empresarios supuestos, empresarios exitosos, pero que tienen entorno en todo lo que es el fútbol. Y seguimos con esto de cosas, no vamos más a ningún lado porque es todo corrupto. ¿Quién se hace cargo del club? Porque es todo corrupto. O dirigentes que se hayan criado con Grondona o con esta etapa de acá, no vamos a tener futuro, porque el fútbol argentino es una corrupción de la más grande. Ya te dije la otra vez por radio que por la corrupción que hay entre los dirigentes de fútbol, inventaron las barras para que los periodistas se encarguen de hablar de las barras y no de los negociados que hacen ellos, porque si no estarían la barra, ¿de qué hablaríamos? De los negociados y todas estas cosas que pasan de los negociados. Pero las barras existen, ¿o no? Claro, inventadas por los dirigentes. Es decir, que los alimentaron. Claro, para cuando distraer la situación. ¿Qué dicen todos los coches? No, los clubes están fundidos por las barras. Pero perdón. Por cuatro micros se va a fundir un club. No, están fundidos por todos los negociados que hacen los dirigentes. ¿Pero vos cómo te calificarías en este caso? ¿Como un hincha de fútbol o como parte de una barra brava? Yo hoy me considero como un hincha porque yo tema de la barra... ¿Fuiste? Sí, fui barra brava toda mi vida. ¿Fuiste utilizado en un momento determinado por el sistema? No, utilizado no, porque yo contra el sistema siempre fui guerrero. Y el sistema se tuvo que acoplar a mí, no yo al sistema. Me vote, a ver, la gente que nos está mirando, tú me sabes que decís cosas exatas. Zapra, ¿te puedo regalar esto antes que me olvides? ¿Qué de rojo? No sé qué cuadro sos, pero te regalo esto. Es de Chicago, es lo mismo. ¿Le puedes regalar cualquier cosa que la va a agarrar? Se vende acá en la gente que me alquiló el museo. Ah, perfecto. Paladar Rojo. Después arreglo la publicidad con eso. Bien, un abrazo. No, lo hacemos, lo hacemos. Esta gente, Agunza, es la que te ayuda. Ellos venden Paladar Rojo donde alquilé mi museo. Ah, Paladar Rojo. Venden a la cancha y ellos venden todo manchandar, ahora creo que venden cosas de Puma. Ah, perfecto. Venden cosas que están referidas al fútbol en Paladar Rojo. Es un mate. Un mate. Es un mate. Un mate y estas son ojotas. Las de Messi. Son las de Messi. Son las de Messi. ¿La vas a usar? ¿La vas a usar, Fernando? Sí, por cómo no. No se entalle, pero... Te la voy a regalar a mi nieto. Me parece muy bien. La voy a regalar a mi nieto que es fana, ¿sí? De la selección, de Messi y todo. Yo tenía la pregunta, Bebote. Lo que decís, te repito, no te conozco, te he visto un montón de entrevistas, colegas míos que te han entrevistado del diario, que los conoces bien. Ahora, la realidad es que decís cosas sensatas. No sé si son ciertas. No sé, pero decís son sensatas porque decís, estás viendo hoy, discutí mucho con Fernando, sabíamos que ibas a venir acá. Él habla mucho del fútbol argentino y mundial y sobre el argentino y dice que está putrefacto. Y lo dijiste. Puedo decirlo. Igual en la radio. Es un fútbol y mirá si alguien que conoce del fútbol argentino. Sospechado está el fútbol argentino. Absolutamente sospechado. Totalmente. En ese contexto, con todo lo que es... ¿A qué ríes? Está con el fútbol. Está con el fútbol. Bueno, es una mierda. Bueno, todos tendemos a creer que también es una mierda. No solo esto, también con la FIFA mundial, etc. Ahora, cuando vos decís que los barrabrabas son inventarios, inventos de los periodistas. Ahí yo... No, 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 no. Déjame terminar con esto, porque a ver... No, dice que son un invento de los dirigentes para que los periodistas se entretengan. Para que los periodistas se cubran. Yo creo que los barrabrabas no son inventos de cosas muy serias, que han hecho negocios, que han hecho delincuentes, han matado gente. No dije eso yo. ¿Vos nunca creíste? No dije eso. ¿Vos fuiste delincuente en tu vida? ¿Vos creés que fuiste delincuente? No, como barrabrabas no. Yo fui delincuente en mi vida, pero no como barrabrabas. ¿Está bien? En mi vida me equivoqué y fui delincuente, pero no como barrabrabas. Como barrabrabas fui un hincha apasionado, que amo a mi club, que me crié en mi club, que cuido a mi club, y por eso toda mi vida no dejé robar nunca a nadie en la tribuna y siempre cuidar a la gente, porque en mi casa no viene a robar a nadie. ¿Está bien? Ahora, pero yo no dije lo que vos dijiste recién. Yo no dije que es un invento la barrabrabas. Yo dije que las barras se inventaron a través de los dirigentes. Para tapar cosas. Para tapar cosas, porque si no los periodistas tendrían que hablar del fudo, de cosas que pasan internamente en las comisiones directivas. Y como vos sabés también, como lo sé yo, que hay muchos periodistas que reciben sobre de los clubes para hablar siempre con los líderes de que está todo bien. Yo de eso no tengo conocimiento. Pero yo... Yo te hablo de Cantero, por ejemplo, mostró una lista que había un montón de periodistas que cobraban sobre de la época comparada. ¿De Independiente? Lo mostró Cantero, sí. ¿De Independiente? Búscalo en Google. Sí, de Independiente. Son todos... ¿Sabés qué pasa? Yo te voy a decir una cosa. Yo para mí, las redes sociales, la televisión y todo, yo le digo que son el chupete eléctrico. ¿Por qué hipnotizan a la gente y te muestran lo que te quieren mostrar? Ya nos pasó con Doman. Chupete, bebotes, todos los tipos. Lo que vos quieras. Contala como vos quieras. Te van a dar una camiseta de regalo cuando vayas a la cancha. Entonces yo creo que manejan todo por esa nueva metodología de información a la gente y demuestran cosas que no son reales. Viste a Cantero que venía a purificar el fútbol. No vino a purificar nada, Cantero. ¿No vino con la idea de limpiar todo lo que había pasado? No, Cantero se presentó y no tenía un equipo de trabajo para llevar el club adelante y entretuvo a la gente con una pelea que no era necesaria. Yo me fui a España para no seguir renegando con él de las mentiras que decía dentro de una oficina y después salía y ya hablaba con los periodistas y decía otra cosa. ¿Porque él se comprometió con vos alguna cosa que no cumplió? No. Decís que yo entraba a la oficina, me decía una cosa y después iba con otro verso. Sí, por ejemplo, yo cuando entré a la oficina a decirle que yo me iba cuando ganó, le dije, mirá, yo me voy, le digo, si querés te hago una reunión con los pibes que se van a quedar. ¿Yo me voy de dónde? De la hinchada, me iba porque él decía que yo le pegaba a la gente o esto o lo otro, que era una mala persona. Yo me voy, te decía, si querés te hago la línea con los pibes, si no, hace lo que vos quieras, todo. ¿La línea con los pibes qué significa? ¿Que vos le armabas la reunión? No, con los pibes que quedarían. ¿Y vos le pedías plata? No, nunca le pedís plata. Lo que era, lo que era, yo me entero por vos que no le piden plata a los dirigentes. Mirá, yo te voy a decir una cosa. No te enojes, por favor. No me enojo, no me enojo. Mirá, yo te voy a decir una cosa. En la época de Cantero, nadie le pidió un peso a Cantero para lavar. El día ese que te estoy nombrando, si vos me dejás que yo te termine, te vas a dar cuenta de dónde iba. Yo le dije que me iba del club porque él decía que yo le pegaba a la gente, entonces para no joder ni nada, yo me iba. Si quería él, yo le podía hacer una reunión con el que iba a quedar. Para que entre ellos se pongan de acuerdo en lo que quieran. Listo. Que después le compró la bandera a Loquillo. Así que no estábamos hablando que era alguien que iba en contra de cosas y después fuiste y le compraste la bandera al que el segundo de Bebote. No importa eso, estamos hablando de esto. Entonces, Cantero le mintió a la gente con algo que la gente quería escuchar y que la sociedad quería escuchar que se termine en la barra brava. Porque estoy dentro de acuerdo con toda la sociedad que las barras bravas se acostumbraron a vivir igual que yo, ¿no? Porque yo me acostumbré ahí viendo cómo se manejaban los más grandes que era yo. Yo entré a la cancha con 13 años. Entonces, déjame preguntarte una cosita ahí. Perdóname que te interrumpa. Tiene que ver con esto. Vos me decís, nosotros no le pedíamos al club. No, no, yo te voy a decir lo que es la barra independiente. ¿Cómo subsistían las barras? ¿Cómo subsistían las barras? De un montón de maneras, pidiendo plata a cualquiera, no importa eso. Pidiendo plata a cualquiera significa, si tenemos que chorear, choreamos, si tenemos que robar, robamos. Dentro del club yo no dejo robar. No, 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 no en independiente, afuera. Yo no voy a robar afuera para darle cosas a la barra. No. No, si robaba era para mí, no para la barra. ¿Está bien? ¿Te pasó eso? Yo robé, chiquitito robé, hasta la segunda condena que tuve en Salta. ¿O preso por eso? Yo robé. No miento y no me da vergüenza decir lo que me equivoqué. Está bien, está bien, está bien. No, yo digo cuál era el modus operandi de las barras. Las barras se manejan todas de distintas maneras. Yo te voy a decir una cosa, mirá, empecemos de comparada en adelante. Comparada a nosotros por partido nos daba 500 pesos por semana. Calculá la fecha de comparada. Sería más o menos. Nada, más o menos de un sueldo mínimo que se repartía a esa plata, se le repartía entre 6 pibes. Uno que estaba preso. Era un santo, comparada. No te digo que eso, no, que iba a ser un santo. Le daba 500 pesos. Campeón, se tiró la cancha abajo porque se caía la repostería de la Cordero. Y la única cancha en tribuna que no se tiró fue la Cordero. Imaginate que pudrió que está todo el fútbol. ¿Y quién es el seguro? De Grondona. ¿De quién más el seguro del espectador? Comparada. Y de Grondona y todos los que están dentro de ese... Porque no es solo el dueño comparada. Es decir, que comparada a ustedes les daba... Nada, 500 pesos, nada. Era mínimo. 500 pesos. Mínimo, nada. La barra independiente. Yo siempre la tuve sin plata del club. Bien, ¿por qué? Porque a mí no me servía que todo se quede a su cumbre de acoso. Cuando se fue lo que lo echó a loquillo de vuelta. ¿Sabés qué le dije a los que me acompañaban, al zombie, todos en mi casa? Yo te voy a hacer la segunda para sacarlo a este. Yo lo saco y después se quedan ustedes. Yo no quiero saber nada. Yo me quiero dedicar a... A quien a Cantero, discúlpame. Vos querías ser presidente del club. Yo querías ser presidente del club. No, que queremos estar toda la cosa. Bueno, listo. Listo. No hay plata. Cantero no hay plata. Moyano no dio nunca un peso para ninguno de los que manejaba conmigo la barra. Pero ¿por qué te tiene que dar? ¿Por qué te tiene que dar? Siempre se le dio en todos los clubes. ¿Por qué te tiene que dar? ¿De dónde te tiene que dar? Hoy también. Hoy también dan porque te necesitan, capaz. Mirá, yo te voy a decir una cosa. ¿Vos querés que festejar un cumpleaños de una hija tuya de 15? Sí. ¿Quién paga la fiesta? La garpoyó. La pagás vos. Y si vos querés llevar una murga a tu fiesta, ¿qué hacés? La garpoyó. La pagás. ¿Y de quién es la fiesta? ¿Mía o del club? Que la pague el club. Si los bombos lo tiene que pagar el club. La bandera la tiene que pagar el club. Están boludos. Los pasajes para los pibes lo tiene que pagar el club. Yo no lo tengo que pagar. Si vos querés fiesta. Yo lo único que hago es organizar. Que ahí haga fiesta. Que no le roben a la gente. Que no peleen. Separar todos los quilombos. Porque la policía dentro de la tribuna no está, ¿eh? Eh, perdoname un minuto. Pero entre ustedes hubo peleas. Entre vos y Loquillo hubo peleas. Claro, hubo muchas peleas. Y no peleas a mano limpia. Sí, con Loquillo siempre fueron a mano limpia conmigo. Él no hubo tiros ni nada conmigo. Ni puñaladas ni tiros con Loquillo. Siempre fue mano a mano con él. ¿No te clavó una vez que le dices mentira eso? Que me clavó él a mí. No tengo ni un tiro ni una puñalada yo en mi vida. Le digo, sí, estoy como Matrix. ¿Vos? ¿Y vos a él? Tampoco. Te estoy diciendo mano a mano. Nunca yo le tiré un tiro. ¿Sabés quién dijo hoy que si quiere terminarla Tobillino de otra manera y no sea por Twitter, él la termina a las piñas en una plaza? ¿Qué dijo él? ¿Lo invitó Tevez a Tobillino a pegarlo? No, dijo exactamente así. ¿Cómo que lo puede arreglar en Twitter o donde...? No, no, no entendés. Porque en el barrio se entiende. No, también lo puedo entender en donde quiera porque no dijo que lo iba a llevar a la justicia. Lo arreglamos cuando quiera esta entrevista, lo arreglamos cuando quiera. A vos me dijiste, no sé qué me dijiste ahí. Te dije, me está invitando a pelear. Te dije, vamos a pelear. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Te estoy notando. De vos te estoy notando condescendiente con la AFA en este momento. No, yo soy condescendiente con la realidad, no con la AFA. Para mí la AFA es una basura y todos los dirigentes que están ahí, que quieren venir a hacer política independiente, para mí no sirven. ¿Y los que no quieren hacer política independiente y están ahí? No los conozco, no puedo decir nada de ellos porque no sé qué hacen. ¿No conocés a Tapia? Nunca lo vi a Tapia, lo conozco por la televisión. ¿A Pablo Moyano? Nunca trabajé de basurero. ¿A Tobillino no lo conocés? No, pero me dice mucho más una cosa. A Pablo Moyano no me mienta. ¿A Pablo Moyano lo conocés? ¿Cómo no lo voy a conocer a Pablo Moyano? ¿Cómo fue esa relación? De mi parte, leal. Ya te dije, no me daba un peso para ninguno, ni para mí, ni para ninguno de los que estaban al lado mío. Nadie se llevaba un peso independiente. ¿Y Pablo Moyano faró independiente? ¿Le robó al club? Que devuelva todo el cheque de que le robó a la tesorera Pablo Moyano en el club por la butaca. ¿Cómo fue eso? No, se llevó todo en la justicia eso. Si quieren, agarren la justicia. La justicia no avanzó. Y bueno, pero ahora hay otro gobierno capaz que tenemos suerte. Y puede llegar a revertir esa decisión de casación de un sobrecimiento con tantas pruebas a la vista que llevé yo. ¿Vos tenías miedo con Pablo Moyano? No tengo miedo a nadie yo. Mirá que Pablo Moyano decía con Loquillo que le bajaba guita, que en su momento... ¿Que Loquillo que qué? Que Pablo Moyano estaba más cerca de Loquillo que vos. Que cuando Loquillo te cagó a vos y te traicionó y se quedó con el club. Te estoy diciendo cosas que se saben en el barrio. La única etapa de Loquillo que le dio fue la última etapa de Moyano. Sí. Que le abrieron las puertas para ir a la sur. ¡Qué loquita! No sé, si lo lo quita yo no sé. Le abrieron la puerta para ir a la sur y así también le abrieron la puerta a esos que entraban a la platea para que no puteen a la gente. Pero no tenía relación. Quiero volver al tema de la noche. Porque fuiste terminante. Dijiste, Tevez, podés hacer una sola cosa en bien de Independiente, es irte. Es lo único, ¿sí? Sí, pero renunciando. No sea cosa que tengo que pagar los tres años. Es una disparate que le hicimos un contrato por tres años. Vamos a pasar tres técnicos y vamos a seguir pagándole a un técnico por tres años. Los hinchas de Independiente están enfurecidos en las redes. Yo los entiendo. En contra de... Porque nos vienen perjudicando hace daño porque es todo política. Perdón, perdón. Hay gente que le conviene que Independiente le vaya mal. Dame un segundito. Cuando decís, nos vienen perjudicando hace tiempo. ¿Los vienen perjudicando en este campeonato? ¿En este campeonato? ¿En este campeonato? No sabés lo que está en las redes. ¿En este campeonato lo vienen perjudicando? Siempre, desde el año campeonato pasado. Bueno, a mí me extraña entonces, si vos decís que lo vienen perjudicando este año, que no digas nada de tapio de tu vecino y decís que no los conoces. ¿Cómo? Te estoy diciendo que son toda una basura, que es una corrupción, que hay gente de la AFA que quiere que Independiente le vaya mal porque quieren ser candidato a Presidente Independiente. ¿Qué te estoy diciendo? No estoy diciendo nada. ¿Quién quiere ser candidato a Presidente Independiente? No sé, averíganlo. Ustedes son periodistas. Ustedes saben. ¿Quién está candidato en AFA que quiere ser Presidente Independiente? Todo lo que esté relacionado a la familia grondona, al fútbol argentino, a la política, a los sindicatos en este país, es cosa que sabemos que no van a ser bien para el club. En el club necesitamos una agrupación que traiga gente, hincha, Independiente, de verdad, y que quieran al club. Cuando vos decís que en esta conducción de la AFA hay gente que está entrelazada con la familia grondona, ¿le sacaron el nombre del predio grondona? Chiquitapia le sacó el nombre del predio. ¿Cómo podés decir que la familia grondona... Muerto el rey, viva el rey. Muerto el rey, viva el rey. ¿Serán algunos de los que están ahora que quieren ser de Independiente, que quieren... Pero hay muchos que estaban con grondona que están con Chiquitapia. ¿Quiénes son? Dame nombres. No lo sé, vos los conocés. Yo soy periodista, te pregunto. Vos sos periodista, vos tenés que informarte. Bueno, en este caso, me tengo que informarte, te pregunto a vos porque vos traés la acusación. Preguntale a Dios, a Google. Preguntale a Dios. A Google. Google te dice todo. Preguntale a él, que él te va a decir. Si voy a Google, para que quere que Google... Yo te pregunto, a la inteligencia artificial me dice quién es el que está dentro de la AFA que quiere ser presidente Independiente. ¿Vos sabés quién es? Preguntale a vos. Dame el nombre. Noray. Ah, Noray. No, mentira, te equivocaste. Ese no es el que quiere ser. Ese no es el que decimos. No, Noray no. No. Noray no. Noray no, está cerca. Está cerca. Tibio, 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 nos vamos acercando. Igual tiene el nombre que la gente conoce. Ya la gente ya lo conoce, así que dejémosla ahí. Te voy a decir otra pregunta. Otra pregunta. Otra pregunta. Otra pregunta. Me vote. Me vote, me vote. Fernando Límelo no sabe desde hace un mes seguramente eso y lo que está haciendo... Lo diga yo y no él. Lo diga yo y no él. Se ríe, mirá, se ríe. Las cámaras la tiene el culo. La gente Independiente, seguimos dándole bola al chupete eléctrico que es ese, 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 ese y nos van a vender otro doma. Pero, para un minutito, mirá que viniste a sentarte frente al chupete eléctrico. Obvio. No lo critiqué, está. No lo critiqué, está. Esto es lo que transmite, esto es lo que transmite a la gente. Entonces, hay que llegar a donde la gente mira. Entonces, hoy lo vamos a hipnotizar con Bebote Álvarez. Y viniste a un programa en el que confiás, ¿sabés qué? No tenemos mala fe. No, el tema es el siguiente. Cuando vos no podías hablarte, ¿acordás que tenías tantas dificultades? No me acuerdo el nombre del abogado ahora. Yo tampoco. Vos tampoco. Pero recurriamos a ella para tener información tuya. Vos me decís ahora, olvidate de ella. Olvidate, no la recomendé porque te arruina. Ah, ¿te arruinó? No, no me arruinaba. Pero bueno, todas esas peleas que tuve me costó mucho y todo quedó en la nada. Y no te ayudó. No sé por qué, pero todo está en la nada, está todo ahí. Vos te sentís en este momento alguien, ¿cómo? Como parte integrante de Independiente, como alguien perseguido, como alguien proscripto. ¿Cómo qué te sentís? No, yo soy un hincha Independiente conocido. No, no voy desde el 2016. Porque Molyano me censuró. Y el grupo Champán me censuró. Y por eso hoy Independiente tiene tres hinchadas diferentes en la tribuna. Porque la única razón es que Bebote no entre. ¿Por qué? Porque Bebote es anti-Moyano. Bebote es anti-Grupo Champán, anti-ustedes. Y Bebote lo va a echar del club como chacantero. Lo voy a echar a ustedes. Así. ¿Por las buenas o por...? No, siempre por las buenas, por el voto popular. Vamos a juntar muchos votos para echarlo. ¿Vos querés ser presidente? Sí, pero lamentablemente me censuraron. No me dejaron pagar las votas. No tenés carnet. Me depuraron el año pasado, antes de las elecciones. Mandé carta, documento al club. Al abogado nuevo del club, Chacalú, al apoderado, le digo. Mandé carta, documento antes de la depuración que arreglen el tema de mi carnet que quiero pagar y no me dejaron pagar y me depuraron. Solucioneme eso, que quiero pagar la cuota. Es un montón de plata desde el 2017 en adelante que le va a entrar a la zarca del club. Y con eso pueden comprarle algo a la pensión, algo que están ahí los chicos están pasando. ¿Vos sabés qué? A tu impresión, contrasto a la mía. Yo veía la conferencia de Grindetti y de Tevez hoy. Tibio, tibio. Y yo dije, Grindetti, la verdad, se portó como un formal caballero. Sí, sí, sí. Un formal caballero, dijo. Pero también sabe las consecuencias, también, como sabe en el fútbol. ¿Tiene miedo? Algo que no milló Tevez. ¿Tiene miedo que a Independiente lo perjudiquen de a quién más? ¿Sí? ¿Vos te pensás que se la van a dejar pasar? No, pero yo no sé por qué lo pones a Macri. Si el que lo dijo fue Tevez. Tevez le dijo, esto lo arreglo en cualquier terreno. Tevez lo trajo Macri. Vos decís que Tevez... Obvio, ¿quién lo trajo? El grupo Champán, si no lo conoce a Tevez. ¿Dónde dirigió Tevez para decir un análisis de comisión directiva de fútbol? Vamos a traer un técnico experimentado y vamos a traer a Tevez. ¿Tiene méritos o no, Tevez? ¿Pero dice de qué? Depende, como lo dijo. Si lo dijo de... No, no, no. Como entrenador, está primero. ¿Tiene méritos o no? Le cambió la cariña. Lámenle un campeonato de 14 fechas. Este es un campeonato para Chiqui Tapia para que salga campeón Barraca también. Es como Arsenal que salga campeón de la Sudamericana. ¿Tapia está pensando en que salga campeón Barraca? No sé si es campeón, pero sería un sueño para él. Que Barraca sea campeón en algún momento. Como fue de Londona que salga Arsenal campeón de la Sudamericana. No, lo que yo remarcaba... Son cosas insólitas. Varios mensajes me pasan. No sé lo que estamos generando. No, imagínate. Esto te lo levantan hasta de brazos. No, no, total. Lo que yo digo es, está bien que vos estés enojado con el club, está bien que... No estoy enojado con el club, el club lo amo. Yo estoy enojado con los que manejan el club. Muy bien, con la dirigencia del club. Que le mienten a la gente, que le ponen títeres para taparse ellos. No resaltás a nadie. Yo no tengo filtro, yo digo la verdad. Y no miento, ¿sabés qué? Porque no pago para que me crean lo que yo digo. No, él te pregunta si no destacás a ningún dirigente. Claro, porque vos hace 30 años que estás en el club. Hace 30 años que estamos en decadencia. No hubo ninguno, no resaltás ninguno. ¿Quién? De ISO. Habría quizá ISO. ISO, ISO. Yo lo veía como lo subían a ISO en la última gestión. Yo no sé la primera. Yo estoy ahí arriba de Botaro. Los pibes, yo cuando fui en el 13 años, Flaco Guarte, Pelo, Blanco Hanses. Después me fui a vivir a los gallegos. Siempre me creí en el primer piso. Me dijeron, vení, mirá, escuchá y no hablé. Siempre de chiquitito tuve la suerte de estar ahí. Conozco todas las diligencias y cómo se fueron rotando de lista en lista y siempre son los mismos. Bien. ¿Hay Barra Brava en Independiente hoy? Tres. 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 ¿Conducida por quiénes? Por distintas personas. ¿Uno es? Uno es los dueños de Avellaneda que están en la Tribuna Norte. Otro es lo de Somos Nosotros que ahora se le dieron vuelta a Loquillo. Se llaman los mismos de siempre. Loquillo no está más en la cancha. Y después tienen otra encubierta en la Sur Alta que se llaman los Pibes del Rojo. ¿Ellos tres grupos tienen conexión con el club? Sí, obvio. ¿Los tres? Los tres. ¿Son alimentados por el club? Sí, obvio. ¿Les pagan? No sé si a los tres, pero a la oficial seguramente. A la barra oficial le pagan. Cuando vos decís le pagan, ¿le pagan cuánto? No lo sé. Porque a ustedes con Panada les daba un sueldo magro, 500 pesos. 500 pesos por partido te daba. Bueno, puede ser que Grindetti le esté pagando 500 pesos. No, no, eso te lo puede. Cada barra se maneja de distintas maneras. Cada líder se maneja de distintas maneras. Como yo en mi vida me dediqué siempre a robar, y yo mi alimento y mis cosas las gané por mi bolsillo. No necesito plata del club para vivir. ¿De qué vivís hoy? ¿De qué vivís? De hoy estoy viviendo de renta. ¿Acá? No, ¿y esto? ¿Qué tenés? ¿Real estate? ¿Invertiste en real estate? No, alquiler el museo, alquiler el restaurante, alquiler los locales de ropa. ¿Los camiones? ¿Los alquiler? No tuve nunca. Tuve una vez en un camión que trabajé un mes llevando container, y el camión era tan viejo que no lo subía. Para que la gente es muy interesante. Vos tenés propiedades que las alquilas y vivís de eso. Al lado de la cancha hay una obra que era una loza. Cuando la compré, la cambié por unos autos y una cantidad de dinero, que me ayudó mi papá con sus cosas que tiene. Mi familia viene a España. Compré eso, la empezamos a edificar. Se cerró toda la loza que había, se cerró con ladrillos para darle seguridad al museo. Ahí pusimos toda la camiseta, y en la terraza se puso una parrilla y se puso una parrilla. Todo eso está alquilado, el museo, las camisetas están alquiladas, un lugar muy lindo. ¿Y además vivís de esto? No, alquiler eso me lo regalaron a mí, lo de Parada Rojo, que fui a buscar el alquiler, y me regalaron eso y dije, bueno, le voy a llevar a Fernando, un presente. Perfecto, muchas gracias. Y de paso le doy una publicidad a la gente que me alquila para que le vaya muy bien, y me sigan pagando todos los meses, que es obvio. Dame un segundo. ¿A cuántos jugadores apretaste para que te diga la guita? A ninguno. A ninguno. ¿A ninguno? Ninguno. Claro, ¿cómo voy a apretar? ¿Ningún jugador te tuvo miedo? No sé eso, no sé eso, hay que preguntarle a los jugadores. Yo lo único que te digo es... Pero alguna amenaza... ¿Vos me ves cara a mí de que yo soy una persona tonta? No, no, tonto no te... Yo voy a ir a apretar a una persona, amenazar a una persona... Sabiendo las consecuencias que me puede pasar... Dame un segundo. No, yo te pregunto a vos, ¿sabes por qué? No, claro que no apretes a nadie. Pero choreas tu putón de veces. Toda mi vida, dame un segundo. ¿Y qué? ¿Y no apretaste a nadie? ¿Apretar es malo? No, me está hablando del fútbol de jugadores, me dijo. Me dijo de gente. De gente como vos, lo dejé atado como un matambre, pidiendo por favor. Así. Mirá que ya te dije afuera, yo soy de Racing y soy guapo. Vamos a pelearte. Ahí está. Para que esto no se tiene que transformar. Yo me voy ahora, ¿qué te pensás? Yo soy un boludo. Yo me voy, ¿qué te pensás? ¿Por qué te pregunté lo de los jugadores? Porque vos sabés que hay otras hinchadas que sí lo han hecho con los jugadores. Sí, todas las hinchadas son diferentes. Por ejemplo, la interna de River y Allen y Adrián. Supuestamente se hablaba de que era por un pase de Higuaín. Sí. El Independiente nunca se puso un jugador, nunca se pidió por un jugador, nunca nada. Porque yo no vivo del club, yo vivía de otras cosas. Ahora que todos hablaran, no, pero vos te vives del club y todo. Y a mí en esa época me sirvió para que la policía no me rompa la pelota de donde tenía mi plata. Muy bien, muy bien. Lo de ustedes, yo no vivo por lo que digan ustedes o por lo que digan los que están atrás del televisor. Mirá el móvil, está en la puerta de la cancha de la sede Independiente. A ver, calto. No sé si está Camila, si está Lalo, ¿con quién estamos allí? ¿Lalo? Que pregunte si está en la sede Independiente. Mirá, estamos prácticamente en la sede Independiente porque estoy en Mitre, pero mirá, me vine un barcito. Porque Independiente está todo caldeado, está todo muy caliente, Fernando. Yo te lo voy a decir. Es más, acaban de sintonizar hace un ratito el canal Extra. Bueno, están viendo que está Bebote y demás. Hay gente de Racing, hay gente de Independiente. Hay gente de Racing ahí. Vamos a tratar de... Decime quién está de Racing ahí porque no te creo que haya gente de Racing. No, ni la sede Independiente. Estamos todos locos. Hay gente de Racing. Pero cómo no... Vos no me creés a mí, mirá, vení, vení. A ver, a ver. Te pregunto, vos de qué que sos. Hay gente de Racing, ¿más gente de Racing ahí? De Racing. Y Racing ahí, pido. Vaya la cara que tiene. No, no, es que se va a armar un quilombo. Se va a armar un quilombo. Se va a armar un quilombo. Lalo, 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 vamos a lo que corresponde, que es la pregunta. Conto a ese hincha de Independiente que está ahí. Sí, bueno, está Fernando Niembro, ya lo viste en el piso, Begote. ¿Cómo se vivió el partido? ¿Este partido fue un robo o no fue un robo el partido contra Barracas? Yo lo vi por la... Mi nombre es Víctor. Yo lo vi por la tele. Y bueno, pero en otras ocasiones, por mucho menos, eso es roja. Y después del penal también lo mismo. Y no es solo contra Independiente el tema. Es todos los equipos que juegan contra Barracas tienen los mismos problemas o similares. Seguí Lalo con otros. Seguí Lalo con otros. Le pasó a Contronato, le pasó a muchos equipos. ¿Vos decís que hay tongo en la Argentina? No sé si tongo, pero yo creo que no es justo que el presidente de AFA tenga a cargo de equipo de fútbol. Porque genera esto. Lalo, otro hincha. Otro hincha. Vení, 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 vení. ¿Qué piensas de lo que pasó ayer? ¿Qué piensas de lo que pasó ayer? Una que no nos cobraron el penal. Y la otra, el planchazo que le pegaron a Marcones fue tremenda. Y la otra que tendría que haber sido roja. Seguímos, seguímos Lalo, seguímos. Seguímos Lalo, seguímos. Seguímos Lalo, seguímos. ¿Se lo banca a Tevez? Sí, a Tevez, sí. Lo bancamos, lo bancamos a Tevez como también lo bancamos. Y vos te quedás solo, ¿eh? Te quedás solo. Hablá, háblale a la gente. ¿Está bien que me...? No le grintes, no le grintes, no le grintes. Sí, 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 a ver, pará. Pará que le voy a preguntar, me quedé con las ganas de preguntar porque a veces está buena la opinión de otro equipo. ¿Vente a Racing ahí? Yo no entiendo nada, es una joda. ¿Cómo lo viste ayer? Porque se le robó el partido independiente, no se le robó. ¿Vos estás enfrente a la SEA? Ah, la verdad que sí, sí. Fue un robo, para mí fue un robo. ¿Sí? Sí. ¿Qué te vas a hacer para decir esto? Es que Barraca siempre robó Barraca. Aunque usted también, pero bueno. Bueno, tenés otro hincha al lado, Lalo. Otro hincha, otro hincha, otro hincha. Sí, a ver, vamos con el otro hincha. Viejo, ¿cómo lo viste al partido? ¿Vos sos de Racing? Eso no pasaba. Eso no pasaba nunca. ¿Qué hiciste acá? Gente con cosas de Racing en la Avellaneda. No pasaba antes. ¿Cómo lo viste al partido? Y lo vi un poco más, lo vi. El lábito lo compró. Decíle que está mi bote acá. No, no me hagas hablar con esto. Acá te jodan mal a vos. Ya saben que está mi bote. Es más, fíjate, vení, vení. Están todos viendo. Es más, me estaban pidiendo recién. Me estaban pidiendo justamente el retorno para hablar con mi bote. Lalo, Lalo, Lalo. El tema son los hinchas y su opinión. Por favor, circunscribite a esto. Mirá, está a favor de mi bote. Sí. Dale, vení, vení. Está a favor tuyo. Vamos a la Constitución. ¿Qué pasa si un goso está bonito también, bro? ¿No crees que tengo una cosa? No, 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 no. ¿Sabés cómo te compra este? Pará, pará, pará. Hacía 10 mil hinchas gritaban por los presidentes. No grites, por favor, pará. Estamos dos a dos. Estábamos a veces un poco peleando. A ver si le dábamos vuelta el partido a Barracas, pero estaba un poco peleado esto. ¿Sabés que se le robó el partido? Sí. Es una risa de las creaciones de Tevez. Muy fuerte con el árbitro. Y todo fue un robo. La verdad fue todo un robo. Está bien, Lalo. Está bien. El árbitro, el que estaba... Suficiente, Lalo. Defendió a Tevez, así que... Suficiente, Lalo. Gracias, 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 gracias. Un abrazo. Bueno, todos coinciden que lo perjudicaron la independencia, inclusive los de Racing. Yo también digo... ¿Vos te asombraste que hubiera hinchas de Racing ahí? Sí, porque eso en mi época no pasaba. Racing estaba autorizado. Que los corría. Él de dentro lo puede decir. Pero que los corría. Estaba autorizado. Dos horas antes de cada partido, pisar a Avellaneda. Así te lo digo. Él lo sabe. ¿No estaban autorizados? No estaban autorizados. Dos horas antes del partido lo dejamos ingresar a Avellaneda hasta dos horas después del partido que se puedan retirar tranquilos. ¿Durante un partido de Racing? De toda la vida. No un partido. Toda la vida. Y de Avellaneda. Ellos estaban autorizados a ir a Avellaneda nada más dos horas antes hasta dos horas después del partido. Yo no un partido de Avellaneda. No, paraban en Villa del Parque. Por el hospital. Es cierto. Es cierto que los... No hicimos desilidad. No te perdías así porque está pudiendo. Se tuvieron que ir para el otro lado de la frontera. Tiene código. Tiene código. Tiene código porque la pudrimos acá. Dale ahí en el medio. Lo que te digo es otra cosa. Lo que te digo es otra cosa. Es cierto que muchos hinchas de Racing son de la capital federal. Es cierto que cruzan... No, no. Es cierto lo que digo yo. Es cierto también que... Eso también me lo vas a desmentir que no sabés si es cierto. Es cierto que nosotros vamos. Yo fui un montón de veces caminando. Fui en tren, bajé. Fui por loco, loco, loco. Pero vos tenías... Antes de dos horas... Antes de dos horas o sobre las dos horas esas. Tenías dos horas para llegar y dos horas para ir. Él dice... ¿Cómo era el trato que tenían ustedes con la policía? ¿Era un trato amable porque arreglaban, porque convivían o realmente los cagaban a palos? ¿Cómo es la historia? Yo en mi época con la policía nunca le di un peso. Me han pedido, obvio. Sí, me han pedido. ¿La primera de Avellaneda? Sí, sí. Pero yo siempre tengo una respuesta para eso. ¿El comisario te pedía? Sí, el jefe... El recaudador de la comisaría es el jefe de calle, no el comisario. Bien. Y está bien. ¿Y qué te decía? ¿Cuánto querían? No importa cuánto querían. Yo te puedo decir la respuesta mía. Ah. La respuesta mía es no te voy a dar un peso, yo lo único que te voy a dar a vos es tranquilidad, que todo va a salir bien, porque si yo me pongo en culo roto, yo a vos te echo en tres partidos porque te rompo el operativo tres partidos seguidos y a vos te corren de esta taquería. Es buenísimo. Así que yo lo único que te voy a dar a vos es tranquilidad. Vos lo apretabas, más que todo. No, no, yo respondí a lo que me preguntaban. Plata no le doy a nadie. Quieren plata, vayan a robar. La barra quiere plata, vayan a laburar. O vayan a robar. Hagan lo que quieran. Acá plata no hay. Fer, a ver, tengo una que me encanta. La gente me encanta. Contar historias que me encanta. Historias tuyas. Habremos de los barrabrabas y de los jefes de la barrabrabas. Vos fuiste cuánto tiempo barrabrabas independiente. ¿Cuánto fuiste, cuántas veces, cuántos años tuviste tirando la hinchada independiente? Yo agarré la barra independiente, creo que fui el más joven jefe de la barra independiente. ¿Y cuánto tiempo tuviste de arriba? Agarré la barra en el año 97. Hasta el 99 estuve con eso. ¿Te lo ganaste a los guapos eso? A las piñas. Eso. ¿Cómo fue? No sé si fue a las piñas. Pero de guapo. Pero de guapo sí. Yo digo de guapo. La barra se agarró así porque fuimos a un viaje a Brasil y el jefe que estaba ahí se manejaba mal. El jefe de la barra. En esa época y estábamos en Brasil y nosotros no le pedíamos nada, llevábamos nuestros consumos personales nuestros. Porque yo ya sabés que me dedicaba. ¿Quién se echaba en un momento? Y se acabó, nos quería hacer patas en bar que nosotros sabíamos dónde tenía el canuto de la plata entonces lo agarramos de las patas. ¿El canuto de la plata quién se lo había dado? ¿Quién se lo había dado? El club. El club. El club. Lo agarramos de las patas del quinto piso así lo pusimos en la ventana en Brasil de las patas así en el quinto piso. ¿En Brasilia fue? ¿En Brasilia? Los Soprano. Los Soprano. Con las patas así cabeza abajo en la ventana como película o soltá la barra o te soltamos a vos ahora. Así le dijimos. ¿Y qué hizo? Soltó la barra. ¿Y lo soltaste igual a él? No, no, la mano está adentro. Bien. ¿Hoy pasa lo mismo? No. ¿Y los que están acá? No, 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 no. Hoy están esperando a ver qué dice el comisario Couseiro. Hoy están todos relacionados a las barras en Avellaneda la maneja la policía. La maneja la policía. Sí, sí, sí. Se habla que la droga también hay que... Y ponen, y ponen, los hinchas ponen. Los pánas de custodia, los llevan custodiados la primera linchada única local en Avellaneda del mundo, de la Argentina, que la linchada local va a la cancha con custodia policial. Pero perdón, en aquel momento, en aquel momento vos me contás que el jefe de calle te pedía. Sí. Hoy, esos mismos policías, otros policías, le piden a la linchada. Claro, sí. Hoy sí. Sí, hoy se llevan. ¿La linchada le da? Sí, hoy sí. Fer. ¿De dónde sacan la plata? Del club. ¿De dónde le van a sacar? Del club. A ver, varias cosas que sí saben. Ya te dije, yo robaba y nos la ponían la barra, la ponen en el club. Vos conviviste, vos conviviste con Cacho Ciudadela. Hubo un amigazo, un amigazo. El topo, el final del topo. El topo que murió. Yo iba a Razi y me llevaba al gallego Popeye, yo vivía en la casa de gallego Popeye, gallego Popeye y iba a ver a Cacho. ¿Conviviste con el cordobés? ¿Así formaban ustedes la barra? No, yo no. Yo me iba, iba ahí, yo de chiquito iba, me gustaba. Yo soy de barrio, iba ahí. ¿Lo conociste? A Santucho fui. A Santucho lo conociste. Vos soy de Chicago. Yo iba a la platea. Pará, pará, que me encanta esto. ¿Conviviste con el abuelo también? No. Lo vi una vez, no, el abuelo lo vi una vez sola. ¿Y a Rafa eso? Tampoco, con el Rafa. ¿Nunca se boxearon? ¿Cómo decían que se boxeaban? ¿No se boxeaban? No, con el Rafa nunca me peleé, con el abuelo no. ¿A qué mundial? ¿Relación? ¿Me estás hablando relación o peleas? ¿A qué mundial? No, con el abuelo no me peleé nunca, el abuelo era viejo y yo era chico. Estaba gallego en esa época. ¿A qué mundial fuiste? Con el Rafa nunca me peleé, creo que en el aeropuerto no fue uno de los que me pegó, me habrá pegado otro. Ah, mirá. O sea, si tuvimos una pelea con Boca, pero no exactamente que me crucé con el Rafa y nos peleamos. ¿A qué mundial fuiste? Me crucé con el Rafa, los saludos y una persona... ¿A qué mundial? Bien, pero yo una relación tenía con Fernando, no con Rafa. ¿A qué mundial fuiste que te pagaron todo, todos los gastos? A todos. Y entonces, ¿cómo decían que no te bajaban guita? Dale, hace un ratito... Pero no, escuchame, escuchame. ¿Al último mundial fuiste? No me dijo del club, me dijo ¿a dónde fuiste a un mundial? Que te pagaron todo. Que te pagaron todo, a todos te dije. ¿Quién te pagó? Ah, esa es una pregunta. ¿Eh? Hay que ver si te la respondo. Pero puede ser, puede ser un mundo cercano a independiente, empresario, empresario de independiente. Mirá, yo terminaba un mundial y empezaba a juntar para el otro. Pero, ¿cómo era? Vos te acercabas a un empresario y le decías señor, ¿qué tal, cómo le va, señor Gutiérrez? Nosotros somos... Tenemos ganas allá al mundial, queremos ver si nos puede colaborar. ¿Usted cuánto puede aportar? Y él le decía vamos a poner, o le decía, escúchame, poneme porque te volteamos todo. No, 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 la primera. La primera. Como un señorito. Como tiene que ser. Como un caballero. Como tiene que ser. ¿Estás juntando para ir a Estados Unidos? Si no voy a la cancha, te dije. Bueno, pero igual, voy a ir a Estados Unidos. ¿Tenés por vivir? Estoy jubilado, tengo 50 años, me da las canas que me están saliendo. Pero tenés pasaporte. Yo me voy a estar en la barba. ¿Pero tenés pasaporte habilitante? Soy español. Por eso. ¿Querés ser presidente? Esa con esa iba a ir a Rusia, ahí le iban a meter otra vez, así, como en Brasil. Le iban a meter como en Brasil, tenía la de español para ir a Rusia. Era como, ya no me cagó. Pero querés ser presidente. Uno a cero, dos a cero, tres a cero, hasta la final llegaba. Decime, ¿querés ser presidente independiente? Quería ser presidente independiente. Ah, querías. Y hoy me depuraron del padrón, ahora no sé si me van a aceptar de socio de vuelta y tendría que esperar 10 años más. Yo soy socio del año 91, por eso le pido al club, encarecidamente, que me contenta la carta de documentos que quiero pagar desde el 2017, toda la plata que le va a ingresar al club en cuotas, encima como 15 lucas por mes, ¿cuánta plata es? Una llevada como un millón de pesos de mí. ¿No querían plata? Acepten que le pago y le pago un millón ahí. Vamos a decir una cosa también seria, a mí me parece muy gracioso. ¿Qué gracioso? A mí me parece grave. Me parece grave. A ti, vamos a decir, muy grave esto. Muy grave. Que quieras ser presidente de un club cuando fuiste delincuente, cuando robaste a gente, cuando estuviste en cana, cuando te pagaban, armabas cosas en el club. Eso es, para mucha gente que no ve, que es honrada, laburante, es un mal ejemplo. Pero ¿sabés qué pasa? Hay que decir que esto que es un mal ejemplo. ¿Sabés qué pasa? Nos ríamos y que... Pero yo lo dije de entrada, que yo en mi vida pasada delinquí y me equivoqué de vida. Pero ¿sabés qué? Yo solo, no es que a mí vino cualquiera que quiere salir en televisión y decir, yo hice que Bebote dejé de robar. No, no, Bebote dejó de robar por mi hijo y por mí, por más ni más. Entonces yo quiero ser dirigente del club. La recataste por eso. Porque yo no quiero robar más. Entonces que se queden tranquilos porque si no quiero robar más. ¿Para qué voy a ir al club a robar? ¿Sabés qué quiero robar? ¿Sabés qué me sorprende en el fin? ¿Qué? Que si salgo, no salgo, salís y no salís. ¿Salgo, no salgo en qué? En todas. No, no, no. A vos decís, mañana tenemos, sale Fernando con un millón de dólares, veníamos a robarlo. Y no te lo robo, porque no robo más, porque le escuré a Dios que se me salía bien una cosa. No robaba más. Entonces como yo dejé mi vida, dejé de tomar droga cuando nació mi hijo, yo mis promesas y mis juramentos los cumplo, mis palabras las cumplo. Por más que yo haga un arreglo con vos y me equivoque, también lo voy a cumplir porque yo hice un arreglo con vos. Dame un segundo. Para mí es más importante la palabra que un papel firmado. Este es el final del programa, porque ya tenemos que entregar. Pero te tengo que hacer una pregunta que va al inicio del programa. A ver. Cuando yo te pregunté si vos consideraste que hubo mala fe en el jugador de Barracas y vos trataste de darme una explicación, que no, que se resbaló, que lo llevó. No, 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 yo no te digo que se resbaló. Él no llega a la pelota. Unánimemente. Pásenlo en cámara lenta y van a ver, el jugador trae la pelota y él la quiere pasar y se la adelanta y él la quiere puntear y le pasa por arriba la pelota y lo toca a Marconi. Unánimemente. ¿Por qué no lo perjudica? ¿Favorecen a Barracas? Obvio, el presidente, el dueño del circo. Unánimemente la gente de Independiente cree que lo jodieron. Lo vienen jodiendo pero de antes de Barracas, no de ahora. Lo vengo diciendo desde que me senté en esta mesa. Me extraña que vos no digas que en esta acción... Me extraña que vos no escuches. No, sí, sí escucho. Sí, pero vos estoy diciendo que lo vienen perjudicando desde hace más de tiempo. Pero que en esta acción en la que... Yo lo que cuestiono es esto. ¿Por qué este partido con Barracas Tevez sale a decir esto? ¿Porque le saltó el Fertapache o porque fue un mensaje de Macri para la AFA? Sí, le saltó que le fue... ¿De Macri para la AFA? Sí. ¿A través de Tevez? No, ¿quién lo trajo Independiente a Tevez? Bueno, pero está bien. Vamos a suponer... No lo inventamos a la gente. No lo inventamos a la gente. Pero vamos a suponer que es así. Hoy la gente, viste que dijo que... Que Macri no quiere los clubes. Que van a Tevez. No quiere los clubes. No quiere las sociedades anónimas. ¿No está a favor de eso? Bien, pero me da la sensación de escucharte y me da la sensación de escuchar a Sergio Massa y a Alberto Fernández. Sí, más. Que le echaban la culpa a Macri de todo lo que pasaba. Este fue un problema... Y pero le echaron la culpa hasta acá a los que se fueron de los mosquitos. De los mosquitos le echaron la culpa. Se manejan así. A los que se van. Pablo, dame un segundo. Puntualmente, en este tema, lo que la gente dice es que la AFA a través de sus dirigentes, lo dice Tevez, no lo digo yo, es la que lo perjudicó a Independiente. Yo te vengo diciendo... Y vos, que sos un hinca muy representativo, decís que no. No, no, yo no te dije eso. Yo no te dije eso. Yo te dije que la jugada de la supuesta expulsión, yo no veo intención del jugador de Barraca de ir a pegarle a Marconi. Yo veo que el chabón se ve en la pelota y la quiere pasar para un jugador y se le va más larga la pelota y ahí no le toca la pelota y toca a Marconi. No tuve intención de pegarle. Vos unís a Tevez a Macri. Ahora, Marconi también lo insultó a la... Yo también te vengo diciendo que Independiente lo están perjudicando hace mucho tiempo. Te estoy diciendo que hay dirigentes de la AFA que quieren que Independiente le vaya mal para ellos ser candidatos a presidente. No me va a hacer el nombre. No. Ya todo el mundo lo sabe. ¿Sí? ¿Ese qué? ¿Sí? No digas. Déjala ahí. ¿Por qué no? Noray Naki. No. No, que ya te dije que no. ¿Qué te dice? Yo te dije que Noray no. No. Noray no. El hijo puede ser. Ah, el hijo. El hijo quiere ser presidente. El hijo. Me encantó. Y vos decís que hace cosas en la AFA para perjudicar a Independiente para que a Independiente le vaya mal y él beneficiarse con eso. Yo digo que hay dirigentes de AFA que le conviene que a Independiente le vaya mal para poder por posicionarse de presidente en el club. Fernando, no sé, para entender, vos elucubraste todo eso para que en el último minuto del programa te diga quién quiere ser el presidente. Me engañaste. No, no lo hice. Me engañaste a él. Me engañaste a mí. No lo hice de ninguna manera porque la información me la pasó Farías. Ah, no la sabías antes. Y encima, te creo esta vez. Mirá que sos un viejo. Mirá, mirá, mirá. Te creo esta vez. Mirá, mirá. Noray hijo. Me lo pasó 19 y 27. Total, está muy bien. Me lo pasó Farías. Él tiene la información. Pues me vote uno tomo. Bueno, te agradecemos. Nos vemos. Gracias. Espero que te guste. Si tiene otro talle me avisa para que traiga. No, no, se lo llevo a mi nieto. Pará, pará. Quédate acá, quedate acá. Vamos a ser ordenado. Quédate acá. No me tengas miedo. Sí, sí. Doble publicidad. Ahí está, ahí está. No me caes. Dámelo a mí. Dámelo a mí que lo muestro yo. Con la autorización de la gente de Extra TV. Muy bien. Bebote estuvo acá. Esta compañía, Espacio Paladar Rojo, en definitiva, no es una gran empresa de la Argentina, pero sí muy respetable. Colabora con el Museo del Amigo y entonces nosotros, bueno, utilizamos este medio para darlos a conocer. Se me está parando de mano. Ah, no, no. ¿Te querés que te pera afuera, vos? Ahí está. ¿Eh? Mira que yo soy cacho, cacho. Cacho, cacho. Cacho. No me lo cacho. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Un poco del desorden, pero a la nota que promovimos durante todo el día y salió con el tamaño que nosotros pensamos durante todo el día, desde que Bebote nos dijo que iba a venir al programa. Así que ojalá hayamos podido satisfacer la inquietud y el interés de todos ustedes. Cuando sea adelante, Fernando, quiero ser conmigo. Ahora que lo hacemos, no es una cosa de loco. Muy buenas noches. Muchas gracias, ¿eh? Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.